Te me vas saludándome Desde un sitio que Desierto está sin ti Te me vas de aquí Tus ojos veo brillar Mi lentes se convertirán En nubes de cristal Así Me acordaré de ti Te digo adiós Y así me despido Hay tanto de ti Que siento ahora a mí Si hay paraíso Apuesto que sí Envuelto en el cielo Quizá estés allí Ya te vas Dejándonos así Pensando cómo reprimir El último latín Pero no Pero no Tu tren ya se marchó Te digo adiós Más no me despido La nostalgia de ti El último latín Inunda el vacío Te digo adiós Saluda al Señor Será amiga tuya Ha sido un honor El último latín El島 a ver Ahora Gracias por ver el video.